Buenas, buenas, efectivamente esta persona tenía que estar presente en Colombia Moda porque amo la moda y también amo mostrarles a todos ustedes que están conectados con nosotros que se vive en Colombia Moda 2023 y es que entré al pabellón y efectivamente encontré ropa infantil, una ropa hermosa que viene desde Santander yo me encuentro con Freddy Melo, el creador de estas dos marcas, Minito y Paolín bueno Freddy, cuéntenos un poquito cómo ha sido el trayecto y el hecho de hacer ropa infantil bueno nosotros somos de Floriblanca Santander, personalmente somos segunda generación de la empresa una empresa familiar y pues hemos venido evolucionando en diseño, en la tendencia y felices de estar acá en la mejor feria en Colombia Moda ¿Cómo ha sido la expectativa? Apenas empezaba el primer día, bueno ayer tuvimos la pasarela inaugural pero ¿cuál es la expectativa? No, estamos muy contentos, veo bastante movimiento de personas, hay clientes, personas interesadas y bueno esto apenas está arrancando Bueno contemos porque yo veo jeans, veo camisetas, veo vestidos, veo tutus, veo todas cosas hermosas que yo creo que cualquier mamá se enamoraría, vea que vestido tan precioso ¿Qué podemos tener en estas dos marcas? Bueno nosotros manejamos dos marcas, Minito y Paolín y manejamos la edad de 3 a 12 meses y de 12 a 36 meses manejamos niña y niño, camisas, conjuntería, prendas para los más chiquitines con un excelente tallaje y no, muy contentos de hacer lo que nos gusta Bueno, yo lo voy a invitar a que usted haga una invitación bien especial a toda la gente que está conectada con Telemedellín en este especial de Colombia Moda para que vengas a su stand, conozcan, se enamoren y bueno efectivamente le compre la moda de ropa al niño o a la niña Claro que sí, los invitamos a todos a que vengan, nos visiten aquí en el pabellón blanco, en el stand 128 aquí con gusto los estaremos atendiendo Prey, muchísimas gracias de Santander para toda la gente que está presente en Colombia Moda yo seguiré recorriendo y ahorita les tengo muchos más detalles para que usted y todos los integrantes de la familia se enamoren y estén a la moda